¡Ok! ¡Truido! ¡Vamos! Esto es lo que suena bolivuelvo Este es un político de mierda Yo represento a mi pueblo Para que sepa letra de este recoleta Reconectando las hijas pa' que sepa el planeta Para que sepa hermano Te posto billete Yo quiero más rimas, tú quieres más billete Esto es lo que suena la política una mierda Pasa así porque de política Nada entienda Haciendo música es la única forma Desde que se quiere vender en las tiendas Acienda que política Política no tengo Líricas y críticas por eso me mantengo Hola soy el Coso Política cabros pa' temblando El hermano te me voto ¿Cómo estamos gente? Dale buenos días hermano Yo estoy son buenos días hermano Dale, dale, dale ¡Yo, yo! Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Esto es porque estoy parado aquí Respetando esa metropolis Yo sí respeto también a mi raíz No los represento ellos Ellos lo hacen por mí Estoy muy feliz Sin poder hacer un fin sin política Mi país Eso solo lo lleva a la perdición Y si dijo el periodismo es una nueva revolución La transición de las ideas buenas Eso es lo que tú quieres pero solo la rigena Estuvo bueno tu comienzo Tú no estás libre No puedes seguir Se queda muy indefenso Tú no eres político Quizás sí porque ahora estás siendo cínico Para la clínica El estado crítico Y ahora es un agilismo Estás bien tierno en su discurso Quieren ser político Hoy no pasa discurso No cumple los requisitos Es un político Hoy no solo yo requisito Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ruido, muchachos Voy a estar perdiendo toda agua, herman Es bueno, pidan sangre ¿Quieren sangre o no quieren sangre? Quieren agua Ya Oiga Misuales, dos minutos Misuales, de un minuto Misuales, de un minuto De 60 Eso, ya Un minuto libre ¿Estamos bien? Un minuto libre Fille, ¿Estamos bien? Suéltala ¿No? Yo, yo Y ahora Entró la pista Tus lindas están muy lisas Vas a entrar De repente en mi juego Estás perdiendo su cubierto Sonriendo contra el ego ¿Cómo es que entras? Desentras Te mueres perfectas Nunca concentras De más pa' afuera Nunca entras Te tengo piedra Tu tonta es ver así Pero en realidad tu brinde Estás soltando las piernas ¿Qué mierda? Estás jugando ¿Tienes gafas? Porque no quieres verme, porque eres solo de magia Este viene allá, pero no trae detallancia Y de una pura pata de raja, fuera de galaxia Sabes, que no vengo a cantar la mierda Esto es puro fluido, pero no cuenta No puedes ni parar, no te brotes El lobo no, no puedes conmigo Si no compro, otra cosa más para atacarme Es tu venido, pero no quiero ni confiar Ser arte, arte, me a diez segundos Yo ando en el mundo, pero solamente para marcharte ¡Tiempo! Oh, oh, bueno, bueno Está bonito DJ está bonito ¡Vamos, no va, ruido! ¡Qué, qué, 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 qué La cura de Chifón tengo el remedio Por eso que un día me voy a parar al medio Le dijeron un minuto libre Pero el culiao quedó solo preso de su miedo No sabes quién, yo tengo la técnica Y esta única para poder lanzarte la lírica O que fuera, vengo del barrio Yo la cajo en la caja y tú tengas el escenario Toma agua, deshidratado Deshidratado y te has pillado Hermano, juro que un tego punta no es una poncha Te vas a ir, pero en primera ronda Yo tengo ese no que sale de ese corazón Si me equivoco, que te le pido perdón No había visto un huevón tan feo Ahora a este huevón le van a decir Dego Calderón Esto es lo que suena en el momento Lo siento y el corazón que en sus canales muerto Hoy espera, tengo la manera Córtame las piedras Igual yo subo la escalera Tomo el cielo Saludando hasta mi abuelo La voz tocará la voy a dejar en el suelo Tiempo, 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 tiempo Estamos arriba, ¿no? Ahora, 4x4 visuales Digo, 4x4, Digo 4x4, Digo ¿Está ok, chiquillos? Digo Ok, continuamos, 4x4 Digo, suéltala Yo quiero desgafine Sabes cuando vivo, este nunca más te vive Haciendo música que no se escribe Este vino, el Dego, con el gorro de Godínez Con el gorro de Godínez Y estoy esperándote como chilindrina de Inglides Yo te esposo, no vengas aquí Después de que este no representa a los chiles No, de representar a los chiles son Dego Calderón Más flaco que Don Ramón Mentido en la patria Su mente se mata El Cotobor, el suelo, la rastra Soy Dego Calderón, considero Dego Calderón, porque estoy un pastorero Apuntándote directo a tu granio Dego Calderón, provocándose un gran daño Aquí estoy hablando Dego Calderón Ahora baja el escenario y pone a cantar reggaetón Esto es tipo culo que nace de la población Un, dos, tres, va a quedar fuera tu corazón Sí, aunque yo cante reggaetón Podría entregar un mensaje mejor si no ¿Qué pasa si estoy así? Dego Calderón, tú no puedes entender lo que es cultura hip-hop Dego Calderón, que es cultura hip-hop Pueñete extraño Mensajes y vocales y alianza en el valle del caño A la gente yo le enseño a rapear A vos te gano, después te mando a vomitar para el baño Siempre hablando este demente La un año me lo fumo para poder rapearle a la gente Este tipo de demente en su mente no es suficiente ¿De dónde creciente? ¿De dónde creciente? Espera que hoy día parece que este culiado se puso en los dentes Para ver más claro cómo el mismo se miente Un político culiado que miente es un presidente ¿Quién está hablando de esta lagra? Tengo gente porque estoy visualizando tu punto en chacra Atacando directamente a tu cuerpo Directamente es que eso te está muriendo No, yo me estoy muriendo Redigo lo que está muerto, siento en chacra Espera que este te lleva napa Yo puedo volar sin tiapa Tú eres como mi papá, eres un papanata Yo no soy el papá, soy su papá Yo entrego el dinero, el dinero que está rap Si el papá está encendado, acá es su papá Yo estoy acá en el barco, un poco más de rap ¡Ruido, hermano! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Ya seguí, uno a cada lado Debo, cuatro por dos Debo, cuatro por seis Jurado 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 Uno a cada lado, chiquillos ¿Estamos bien? A la vuelta de tres, jurado Uno, dos, tres ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Vamos! ¡Dij! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos bien! ¡Vamos a la vuelta de tres! ¡Vamos a la vuelta de tres! ¡Ok! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Réplica! ¡Dij! ¡Suéltala! Oye, ¿cómo pase? Soy yo de nuevo para tengarte arte Tú de nuevo y nos haces alante Te mostraste en el cuatro por cuatro se escobaste A nuestro barrio, hermano, yo le pongo sentimientos Sabes que vengo del barrio y tengo un montón de talento Le dieron otra réplica al culiao Y el ego está diciendo cuando termina este sufrimiento Cuando termina este sufrimiento Cuando te falle hasta arriba este loco quede muerto No tienes suerte, es solo un intento ¡Pah! ¡Va a dar la raja fuera del evento! ¡Ah, fuera del evento! ¡Va a dar la raja fuera del evento! ¡Va a dar la raja el decremento! ¡Por eso el dedo rima se apoya! ¡No se entiende en sus rimas! ¡Exceso de martiroga! ¡Exceso de martiroga! ¡Tú habrás mucha mierda! ¡Exceso de chupapitos en tu boca! ¡No puedes ni llegar acá! ¡No es martiroga el guato por un litro! ¡Así es de la ciudad! ¡Así es de la ciudad! ¡Hermano, yo en el universo! Cuando tememos este rap, tememos los besos Este bulleo tiene que hablar de vivo Imagina que el bulleado no sabe nada de sexo También puedo meter en contenido Libros, literatura, lo que yo escribo Lo que gasto, lo que yo espanto Lo que yo vivo, lo que digo Lo que hace que mueran sus enemigos Lo que hace que mueran sus enemigos Pero este no soy yo Este enemigo está adentro del Congreso Esto es lo que pasa, hermano Yo tengo la peso Y a vos te voy a dejar 89 en un cuento Él tiene el apeso Pa' dejarlos a todos dormidos Y desde el comienzo No me hasta un rap tan intenso Te fuiste pa' afuera a poner un poquito esfuerzo A poner un poquito esfuerzo También la rima extensa Por eso que este cabro se presta en naturaleza Hoy día voy a hablar el idioma del silencio Para cuando calle este goño Ya sé lo que piensas Ya saben lo que pienso Y este resultado no será favor tuyo Sino que será favor inverso O sea, yo peguemos el aplauso y el orgullo Y el chubo Bien, hermano Bien, hermano Ok, uno ganado Jurado Estamos listos para la vuelta de tres Uno, dos, tres Pasa lejos Fuerte el aplauso para todos los bros Aplausos